Expediente Público presenta Entrevistas con los principales protagonistas de la política hondureña sobre las elecciones presidenciales del próximo 28 de noviembre. Análisis del escenario político, alianzas de partidos, la corrupción, la crisis económica y la pandemia del COVID-19. Espere este lunes 22 de noviembre la entrevista con Salvador Nasralla solo por las redes sociales de Expediente Público y sitio web.